Maracuahuila mi canto A la tierra de Coahuila yo le canto esta canción A la tierra de Coahuila yo le canto esta canción Porque es gente cumbia ampera, pachanquera y con sabor Porque es gente cumbia ampera, pachanquera y con sabor Es moncroba mi ilusión, es sabinas mi pasión Es rosita tan bonita, dueña de mi corazón De los cinco manantiales me bebí todo su amor Desde aquí yo no me olvido, mucho menos de Torreón Coahuila no te dejo de querer Y si yo he de fallecer, hasta ti regresaré Coahuila no te dejo de querer Y si yo he de fallecer, hasta ti regresaré Y con el mismo sentimiento Proete, San Buenas, Busquets, Carraterá Y en la cuña con la luna Y en la cuña con la luna Tiene más color Si me olvido de un terruño, disculpas les pido Yo soy yo, pues en solo tres minutos Se termina esta canción Coahuila no te dejo de querer Y si yo he de fallecer, hasta ti regresaré Coahuila no te dejo de querer Y si yo he de fallecer, hasta ti regresaré Coahuila no te dejo de querer Estoy tirado en mi cama Y sobre una almohada Estoy escuchando los discos que más te gustaban Estoy leyendo las cartas donde me contabas Lo mucho que tú a mí me amabas Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó entre mis dedos Qué triste novela Porque lo nuestro fue Un poco de amor Mucho, mucho dolor Un poco de amor Mucho, mucho dolor Esto fue lo que me diste tú Así fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú Así fue nuestro amor Estoy tirado en mi cama Y sobre una almohada Estoy escuchando los discos que más te gustaban Estoy leyendo las cartas donde me contabas Lo mucho que tú a mí me amabas Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó entre mis dedos Qué triste novela Porque lo nuestro fue Porque lo nuestro fue Un poco de amor Mucho, mucho dolor Un poco de amor Mucho, mucho dolor Eso fue lo que me diste tú Así fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú Así fue Un poco de amor Mucho, mucho dolor 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 Un poco de amor Si estás enamorada y casi ya no duermes Tapiza las paredes con las fotos de él Tranquila, no pasa nada por si te sientes asustada Es que solo estás enamorada Hermosamente enamorada, no pasa nada Es lo más bello que te puede acontecer Estás pasando de ser niña a mujer No pasa nada, sencillamente hoy te encuentras atrapada Es lo más bello que te puede acontecer Será que tú llevas el alma a flor de piel Enamorada Si hablas con la luna Y sientes que te escucha desesperadamente Espera su llamada Tranquila, no pasa nada Por si te sientes asustada Es que solo estás enamorada Hermosamente enamorada, no pasa nada Es lo más bello que te puede acontecer Estás pasando de ser niña a mujer No pasa nada, sencillamente hoy te encuentras atrapada Es lo más bello que te encuentras atrapada Es lo más bello que te puede acontecer Es lo más bello que te encuentras atrapada No pasa nada, sencillamente hoy te encuentras atrapada Cumplió todos sus deseos, recorriendo el mundo entero Llevando en su canto el ritmo, alegría y felicidad Él se adelantó primero, arriba mi amigo Cheo Porque sé que allá en el cielo, él también les cantará Cheo, 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 vamos a recordar Ritmo, sabroso Esta noche voy a bailar, esta noche voy a gozar Esta noche voy a mover, yo mis pies hasta amanecer Esta noche no pasará, sé que yo la pueda bailar Con mi negra voy a gozar, esta cumbia que rica está Bailando hasta amanecer, bailando hasta amanecer Yo quiero mover mis pies al compás de esta cumbia Yo quiero mover mis pies al compás de esta cumbia Más que no quiero beber, más que no quiero beber Para quitarme el calor de este ritmo sabroso Para quitarme el calor de este ritmo sabroso Esos tambores Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Ay, ya no huí, por ella voy Adolorido del corazón Ay, este dolor, ay, este dolor Lo tengo por ella Ay, este dolor, ay, este dolor Es de tanto amar Ay, este dolor, ay, este dolor Ay, me matará Ay, este dolor, ay, este dolor Solo ella lo curará Y los domingues en Houston, Texas Y los torres siguen creciendo, compa Te conocí, me enamoré Me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú Que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí Voy a decirte Quiereme Tú sabes que te quiero Quiereme Que sin ti me muero Quiereme Porque ya no puedo vivir esta vida Si un día me faltarás tú Quiereme Tú sabes que te quiero Quiereme Que sin ti me muero Quiereme Porque ya no puedo vivir esta vida Si un día me faltarás tú Andale, corto Cheo, cheo Cheo, 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 cheo Cheo, 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 cheo Cheo, 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 cheo Cheo, 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 cheo Que triste es perder un amor Que triste es vivir sin ti Pensando que no volverás nunca más junto a mí No puedo calmar el dolor que siento en mi corazón Porque al marcharte de mí, terminó nuestro amor Que triste es perder la ilusión y vivir muy cerca de ti Pensar que un día fuiste mía y todo acabó Que triste es perder la ilusión y vivir muy cerca de ti Pensar que un día fuiste mía y todo acabó Que triste es perder un amor Que triste es vivir sin ti Pensando que no volverás nunca más junto a mí No puedo calmar el dolor que siento en mi corazón Porque al marcharte de mí, terminó nuestro amor Que triste es perder la ilusión y vivir muy cerca de ti Pensar que un día fuiste mía y todo acabó Que triste es perder la ilusión y vivir muy cerca de ti Pensar que un día fuiste mía y todo acabó Y todo acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú me hiciste quererte, y ahora me haces odiarte Diste luz a mi vida, y ahora me la quitaste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor naufragando, y tú solo mirando Yo te di mi cariño, te entregué mi destino Y tú mira que hiciste, me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor naufragando, y tú solo mirando ¡Rico! ¡Rico! Si tú dices quererme, si tú dices amarme, porque entonces tus ojos ya no quieren mirarme Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor naufragando, y tú solo mirando ¡Rico! 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 Rincón Anoche soñé que tú estabas entre mis brazos Y me bebía la miel que tenías en los labios Mis manos llegaban al sur de tu infinidad Y tú me jurabas ser mía nada más La luna se fue y me desperté Acariciando mi almohada No estaba tu piel, tampoco tu voz Ni tu perfume en mi cama La luna se fue y me desperté Sintiendo que no me amabas Y tú sin saber que yo soy capaz De dar todo por tu amor Rincón 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 Soñé que tu corazón latía junto a mi pecho Y el fuego de tu pasión me hacía botar en tu cielo Mis manos llegaron al sur de tu infinidad Y tú me jurabas ser mía nada más La luna se fue y me desperté Acariciando mi almohada No estaba tu piel, tampoco tu voz Ni tu perfume en mi cama La luna se fue y me desperté La luna se fue y casi lloré Sintiendo que no me amabas Y tú sin saber que yo soy capaz De dar todo por tu amor ¡Nicolás Gutiérrez! Hoy le quiero cantar a la mujer que me da su cariño La que no me ha dejado de querer desde que está conmigo Ella llena mis noches de placer Soy feliz a su lado Y yo sé que por siempre viviré muy enamorado Eres tú La que nunca me deja Eres tú Quien me trae de cabeza Eres tú Quien llegara a mi vida que me la llenara de felicidad Eres tú Mi razón de vivir Eres tú La que me hace feliz Eres tú Lo que siempre amaré Eres lo que quiero Eres mi mujer Hoy le quiero cantar a la mujer que me da su cariño La que no me ha dejado de querer desde que está conmigo Ella llena a la mujer que me da su cariño Ella llena mis noches de placer Soy feliz a su lado Y yo sé que no me ha dejado de querer desde que está conmigo Y yo sé que por siempre viviré muy enamorado Eres tú Eres tú Eres tú Lo que siempre amaré Eres tú La que me hace feliz Lo que siempre amaré Eres lo que quiero Eres mi mujer Y yo sé que no me ha dejado de querer desde que está conmigo Y yo sé que no me ha dejado de querer desde que está conmigo De manera sana y natural Una extraña belleza muy particular Vuelve nuestra noche mágica Esas largas pestañas Esa forma de mover Cada músculo Me puede enloquecer Por estar contigo Me lo he jugado todo y todo lo he perdido Castillos en el aire Juegos de artificio Perfume de mujer Por estar contigo Me olvido caseta del día en el que vivo A doscientas necios Por estar contigo Perdido ayúdame Hablas en la distancia Gustavo Vállate Te besé pero no me atrevo Y es Siempre la misma historia Matemática Ética de querer y no poder Con las manos vacías Vuelvo a casa un día más De mañana ya No pasa ya verás Por estar contigo Me lo he jugado todo y todo lo he perdido Castillos en el aire Juegos de artificio Perfume de mujer Por estar contigo Me olvido caseta del día en el que vivo Ando atentas necio Por estar contigo Perdido ayúdame Por estar contigo Me lo he jugado todo y todo lo he perdido Castillos en el aire Juegos de artificio Perfume de mujer Por estar contigo Por estar contigo Me olvido caseta del día en el que vivo Ando atentas necio Por estar contigo Te necesito Vengo Chido, 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 chido Chido, chido, chido Aquí el Vasitegandalla, muy bueno pa'l vacilón Chido, 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 chino, chon Si usted quiere conocerme, póngame mucha atención Chido, 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 chino, chido, chon Aquí el Vasitegandalla, muy bueno pa'l vacilón Chido, 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 chido Chido, 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 chon Si usted quiere conocerme, póngame mucha atención Masto chicle, pego duro, tengo chavas de a montón Pumo en pipa, viajo en bici y a los tranzas doy cortón Tomo pelis, doy propina y me bailo un rock and roll Si mis cuates tienen broncas, yo soy referí de Vox Chido, 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 chido Chido, 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 chon Aquí les va este gandalla, muy bueno pa'l vacilón Chido, 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 chido Chido, 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 chon Si usted quiere conocerme, póngame mucha atención Chido, 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 chido Chido, 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 chon Aquí les va este gandalla, muy bueno pa'l vacilón Chido, 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 chido Chido, 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 chon Si usted quiere conocerme, póngame mucha atención Voy al cine, voy al teatro, tengo un primo luchador Pumo en pipa, viajo en bici y a los tranzas doy cortón Doy consejos, doy saludos y esquinazo al cobrador Hago rifas, hago tantas, pero nunca soy fiador Ah, ah, rico Pero qué es eso Quien de los dos pierde más en el amor Tú que te marchas sin un adiós Yo que entregué por completo el corazón Tú que de pronto te alejas No me preocupo porque sé que volverás Te lo puedo adivinar Lo que te doy con nadie lo encontrarás Pero será ya muy tarde para hablar Cuando te sientas perdida Pero será ya muy tarde para hablar Cuando te duela el hastío Y ya verás lo que tú sentirás Cuando otra más ocupe tu lugar Pero será ya muy tarde para hablar Cuando te sientas perdida Pero será ya muy tarde para hablar Mejor no vuelvas conmigo No me arrepiento de haberte amado así En su momento yo fui feliz Y que ya no me arrepiento de haberte amado así Pero será ya muy tarde para hablar Pero será ya muy tarde para hablar Cuando te duela el hastío Y ya verás lo que tú sentirás Cuando otra más Cuando otra más ocupe tu lugar Pero será ya muy tarde para hablar Pero será ya muy tarde para hablar Cuando te sientas perdida Pero será ya muy tarde para hablar Mejor no vuelvas conmigo No, 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 no Y Monclova baila Abraham Rodríguez, gracias Eres como el aire que no sabe a dónde va Yo sé que me quieres pero nunca volverás Me diste de tu fuente el agua que calmó mi sed Luego en un desierto sin querer no te encontré Ámame, por favor tú ámame Ámame, por favor tú ámame Quítame la luna, quítame la luz del sol Pero no me quite la locura por tu amor Me quemo con el fuego que dejaste en mi piel Me estoy volviendo loco desde aquel amanecer Ámame, por favor tú ámame Ámame, por favor tú ámame Ámame, por favor tú ámame Ámame, que me muero por dentro y no puedo vivir Si no tengo tus besos Si no tengo tus besos, que prefiero morir Que tenerte tan lejos Ámame, por favor tú ámame 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 Una vez más, Grupo Master No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mi brazo Mentirosa 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 Y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más, a mi brazo Mentiras cuando me decías que yo era solo para ti Mentiras cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentiras, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor Mentiras y yo te creía Me destrozaste el corazón con tus mentiras ¡Rinco! ¡Nuncuente! ¡Sónimo Master! Me conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte ¡Quiéreme! Sabes que te quiero, ¡Quiéreme! Que sin ti me muero, ¡Quiéreme! Porque yo no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú ¡Quiéreme! Sabes que te quiero, ¡Quiéreme! Que sin ti me muero, ¡Quiéreme! Porque yo no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú Conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón te lo robaste Te quiero bien, te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte ¡Quiéreme! Sabes que te quiero, ¡Quiéreme! Que sin ti me muero, ¡Quiéreme! Porque yo no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú ¡Quiéreme! Sabes que te quiero, ¡Quiéreme! Que sin ti me muero, ¡Quiéreme! Porque yo no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú ¡Quiéreme! ¿Sabes que te quiero, ¡Quiéreme! Que sin ti me muero, ¡Quiéreme! Porque yo no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú ¡Quiéreme! ¿Sabes que te quiero, ¡Quiéreme! Que sin ti me muero, ¡Quiéreme! Porque yo no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú ¡Quiéreme!